Según el gobernador de Antioquia electo Luis Pérez, la actual versión del video del himno de Antioquia es aburridora y no despierta entusiasmo. Ese ritmo que le pusieron le quitó la energía al pueblo antioqueño. Creo que tenemos que hacer un himno solemne en todos los sentidos. El actual video del himno antioqueño se realizó en 2013, en conmemoración de los 200 años de la independencia del departamento y se presenta como una versión multietnica y pluricultural. Y aburrido de escuchar ese himno, creo que ya ni lo cantaban. Había una gran diferencia entre la energía que le pone la gente para contar su himno y ese himno que hicieron como tan bajito de ánimo y energía. Así las cosas, el himno antioqueño compuesto por Epifanio Mejía en 1868 tendría una nueva versión en video, ajustada al gusto del gobernador Pérez, que inicia periodo en mes y medio.